Evaluar la eficiencia y la evolución en la productividad de los hospitales de la comunidad valenciana o estimar el rendimiento del juego de los tenistas profesionales, complementando así el conocido ranking ATP, son sólo algunos de los trabajos llevados a cabo por parte del Grupo de Investigación de Análisis de Eficiencia y Productividad de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Este grupo de investigadores, liderado por el profesor Jesús Pastor, trabaja desde hace varios años en la búsqueda de técnicas para optimizar los recursos tanto técnicos como humanos de empresas privadas y públicas. Actualmente, la actividad investigadora del grupo se centra en la medición de la eficiencia en el ámbito deportivo, sanitario y agroalimentario, aunque también ha trabajado con anterioridad en temas relacionados con el mundo financiero y de los servicios públicos. Pues la medición de eficiencia trata de comparar unidades que tienen exactamente la misma actividad para decidir cuál de ellas emplea mejor sus recursos. Pues sirve precisamente para conocer, cuando uno tiene una muestra de unidades comparables, para conocer cuál es la mejor y las que no son buenas, a qué distancia están de ser buenas. Es decir, es una evaluación de eficiencia y ineficiencia a la vez. ¿Dónde se aplica? Pues hombre, se aplica en todos los ámbitos imaginables, desde el ámbito público, en colegios, en universidades, en hospitales, hasta el ámbito privado. Por ejemplo, empresas de un mismo grupo empresarial, empresas de tipo farmacéutico. El responsable de este grupo ya obtuvo un caso de éxito a nivel internacional en 2003, cuando puso en práctica un innovador programa que permitió optimizar los turnos de servicio de las comisarías de Toronto. Pues hombre, un caso de éxito en el que yo participé fue la evaluación de las comisarías de la Universidad de Toronto, en Canadá, donde vimos que había unas comisarías que estaban muy bien dotadas de personal y otras, en cambio, que le faltaba gente. Y pudimos hacer, gracias al análisis de eficiencia, una redistribución de los efectivos, de manera que tuvieran todos un comportamiento similar. Junto a Jesús Pastor, completan este grupo de análisis de eficiencia y productividad los profesores Juan Aparicio, Núria Ramón, José Luis Ruiz e Inmaculada Sirven. Todos ellos pertenecen a uno de los doce grupos del Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández del Che. Núria Ramón, José Luis Ruiz, Núria Ramón, José Luis Ruiz, Núria Ramón, José Luis Ruiz,